Vigésimos segundos Juegos Departamentales y Quintos Paradepartamentales del Valle del Cauca Valle Oro Puro Buenaventura 2019 Del 11 de Julio al 2 de Agosto 4.800 deportistas, 30 deportes convencionales y 16 adaptados 24 escenarios deportivos en Buenaventura, Palmira, Jumbo y Cali 23 días de integración de la Juventud Deportiva del Valle del Cauca Un homenaje al maestro Roberto Lozano Batalla Invitan Indervalle y Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón